Invitamos al Dr. Jorge Aldo Hurtado con el tema tratar análisis de registro de perfiles de velocidades de ondas de corte y registros acelerográficos en el Perú. Muchas gracias. Lo que voy a presentar a continuación es un trabajo que estamos ejecutando con relación a tratar de compilar perfiles de velocidad de ondas de corte en el Perú y los últimos sismos, los sismos que han podido registrarse en distintos lugares del país con el propósito de continuar con ese trabajo. En los años 80, cuando comenzamos a hacer esos trabajos, inclusive me acuerdo que teníamos solamente registros de guía. Y lo hicimos en esa época con el antiguo alumno del Dr. Jorge Menezes, hicimos un análisis respecto a la respuesta en base a ese solo quiso. Ahora creo que tenemos mucho más y eso es lo que quiero presentar a ustedes brevemente. Tenemos una cierta inquietud en relación a los rangos a los cuales las plataformas o los valores de S0, S1, S2, S3, se están dando en la norma peruana que difiere de la UBC y de otras normas también y nos ha creado esa inquietud, por lo cual en base a las mediciones de los registros sísmicos en particular que tenemos y que voy a poner a su disposición y también con una cierta evaluación de ensayos como los ensayos MSW, NAM, Microtemo y otros estudios de perforaciones y también geofísicos, hemos podido compilar una cierta información que estamos poniendo a disposición y evaluación. Por cierto, el trabajo no se ha terminado y estamos avanzando en eso. Mi coautora, que es Carmen Cortés, está aquí también participando. Yo le dije que ella presentara el trabajo, pero no lo tiene. Aquí estamos viendo los cuatro sismos y cinco sismos que tenemos registrados y que hemos registrado registros. El famoso sismo del 66, yo lo pasé siendo estudiante de la URI. El año 70 también me tocó en esa época, el que yo curo hijo y compañero y demás amigos y compañeros míos fueron a ese lugar. Después el sismo del 74, eso sí, no participé, no lo sentí porque estaba en los Estados Unidos haciendo mis estudios. El doctor Piqué, recuerdo que también estaba allá, pero regresó para hacer una cierta evaluación. Y los otros dos últimos que sí los hemos de alguna manera sentido y estudiado es el pisco, que se menciona acá, y el último sismo de Alto Amazonas, de la zona de Lagunas. No se aprecia tan claramente, pero hay una serie de instrumentos que han registrado estos sismos y es que se los quiero presentar brevemente. Estos son los cinco sismos que hacíamos referencia. También las distancias, no son muy cercanos. Los sismos, por ejemplo, del 66, del 70, que fue en Chibot, del 66, un poco en Guaura, y el 74, un poco más al sur de Lima, sí generaron, digamos, valores de distancia y valores de aceleración que estamos representando en la siguiente estación, en la siguiente transparencia. Como ven aquí, en estos años teníamos de la estación Parque del Arcero. El año 74 se pudo tener una segunda localización y una tercera, que es el mismo equipo en Kinemetrics SM1, que se llevó de un lado a otro. Ya en el año 2007 y en el 2011 hemos podido registrar bastante más registros. O sea que en el 2019, perdón, en el 26, hemos registrado 44 estaciones, por cierto. Y esa información está completamente disponible a todo lo que tuvieron usado. Aquí no contemos nada y creo que es nuestra tarea de ser una universidad pública, de compartir la información pertinente. El CICCO, como ya se ha presentado en la presentación anterior, pues ha hecho un gran esfuerzo de poder poner a disposición posibilidades de estudios de peligro cívico, pero además también ha hecho un gran esfuerzo en poder patrocinar una serie de estudios, que tenemos tanto del CICCO como el Ministerio de Vivienda y Construcción, y algunos tesistas que siempre son nuestros clavos, y están ahí colaborando, recopilando la información. Aquí tenemos una lista de todos los estudios que hemos podido recopilar, y nos producen 527 perfiles de suelos, hay 32 perfiles de suelos de profundidades mayores a 50 metros, pero básicamente hemos registrado, de acuerdo a la norma actual, que hemos modificado perfiles S1 y S2 únicamente, en esos registros que estamos revisando. También hemos recopilado 1.677 mediciones puntuales de microtrepidaciones, y también una serie de otros perfiles, MASW, perforaciones de matinas, etc. Toda la información que hemos evaluado ha sido proporcionada por el CICCO, y eso va a nuestro agradecimiento especial en eso. Aquí son las referencias del doctor Zenón Aguilar, ha hecho algunos estudios que hemos podido tener, el propio CICCO contrató con dos empresas, Geo Instruments por un lado, Terra Solutions por otro, para poder hacer mediciones en el estilo de bar, que voy a ilustrar en unos momentos, así como nuestros estudiantes que han hecho trabajos también ahí. Si hay mayor información, bueno, con todo gusto la podemos recibir, y de repente ustedes tienen por ahí algunos estudios que la podemos utilizar. Aquí está, a nivel nacional, la información recopilada por la Gerencia de Investigación de CICCO, que es la que nos ha podido permitir tener esta información que estamos ilustrando acá. Entonces hay microdremors 1675, como mencioné, MSW 527, MAM 32 y perforaciones como 36, con las ubicaciones pertinentes a nivel nacional, que es un escudo que se pretende ser a nivel nacional. Cuando hicimos el trabajo con Jorge Menezes allá por los años 85, 84, solamente teníamos el quinto de Lima, como ustedes saben, y el perro de la Voz. Ahora Lima tiene distintos tipos de sueldo y podemos tratar de trabajar en esto. En Lima se ha hecho bastantes trabajos, sobre todo en el sismí, que era un niño, y aquí vemos distintos mediciones que se han hecho, de microtremor, de MSW, de MAM, etc., que nos han perdido tener un gran rango de información pertinente. Simplemente para ver los trabajos que están aquí, vamos a dejar la presentación para aquel que lo quiera tener. Por ejemplo, esto es en el RIMA, ¿cuáles son los trabajos que hemos podido recopilar en este tipo de suelos? En Ancón, que es un trabajo fundamentalmente hecho por el sismí, en Tana se han hecho varios estudios, quizás también en la ciudad les tenga más acelerógrafos por metro cuadrado, porque hay como ocho instrumentos allí. Por cierto, dos de ellos no están en operación, pero sí creo que debemos tratar de poner estos equipos a punto, porque ya todos sabemos que el sur del norte de Chile posiblemente sea el que va a recibir un gran beneficio. En el Pusto igual, ¿no? Tenemos varios lugares, el Pusto tiene su terreno blanco, y también hemos puesto algunos acelerógrafos allí. Recientemente, después del ciclo de la Alto Amazonas, fue interesante que muchos estudios se comunicaran y gente que ni siquiera había ido al sitio. Entonces, yo también creo que hay que transmitir, ¿verdad? Y para escribir algo hay que visitar el lugar. Y aquí fuimos a la zona de Yurimagos, en la ciudad de Yurimagos, y pudimos hacer también varios ensayos en el sitio. El rango de velocidad, esto es importante porque hay algunas todavía cosas raras, ¿no? Lo que estamos viendo acá es, en términos de la velocidad de propagación de las ondas de corte, en algunos lugares de Lima y de Quijayao, sobre todo, hay algunas cosas raras. Por ejemplo, en Vía de Salvador, tenemos un rango de valores de 385 como mínimo y 460 como máximo, pero nos sorprende que los víctores de propagación nos dieran valores de un rango muy amplio, de 0.2 a 1.2 segundos. Y también nos sorprende, a nivel nacional, el caso de Moyo Bamba, en donde creíamos que en el año 2005, que hicimos un registro allí en Moyo Bamba, que pasaba algo raro, porque el herido, este que salía en Moyo Bamba, y una cosa rara, bueno, nos ha vuelto a salir lo mismo en el sismo, este último, del 2019, y nos da un valor que realmente nos sorprende, un valor máximo de 2.9 segundos. Y eso es lo que hay que seguir investigando. Y con la noticia de José Luis Lara, que también fue mi alumno de los años 90, hicimos una primera campaña de mediciones de microtremio en la ciudad de Moyo Bamba después del sismo del año 90 y del sismo del año 91. Pero los sismos que teníamos en esas fechas, pues, no eran tan precisos y tan rápidos como lo que son ahora. Me acuerdo que teníamos que procesar con métodos analógicos, ¿no? En modo digitales como los tenemos ahora. Así que sería muy recomendable, señores de CXICO, para aquellos que puedan patrocinar más trabajos, hacer una campaña importante en una zona de Moyo Bamba. Bueno, aquí viene el asunto que está haciendo referencia. Aquí vimos el rango de valores de las velocidades de las de CXICO, de los 30 metros, ponderadas. El rango de valores para las gravas, para las arenas, para las arcillas. Y también los valores del promedio de microvegos. Y el cálculo sencillo del río fenomenal del suelo. Aquí vamos a ver lo que hemos podido medir en términos de mediciones de sismos, no solamente de microtremio o de golpes de martillo. Este es el sismo del 17 de octubre del año 66, que tuvo una magnitud de doble de 8.1. Este es el mapa de esos cistas que presentamos. Y estos fueron los detalles. El sitio era distante, ¿no es cierto? A los otros costos estábamos acá en Lima. Pero se sintió fuerte. Yo lo sentí, estaba en la UNI en ese momento. Y se arrajaron algunas edificaciones y fue complicado regresar. Este es el sismo que nos permite, en las tres componentes, dos horizontales y una vertical, calcular los valores de PGA y también calcular los espectros de respuesta y los valores de Fourier, que son puntos importantes para determinar los valores predominantes de vibración en ambos métodos. Lo que hemos hecho en esta presentación que estoy haciendo es, en el lugar donde se midió el acelerógrafo, poder presentar a ustedes el tipo de medición que hemos hecho después, después del sismo, qué tipo de valor. Y aquí tenemos un valor de 615 metros por segundo para la velocidad promedio de los primeros 30 metros y también, de acuerdo al método de Macamurre, el valor de 0.18 segundos. Pero aquí hay una cosa interesante, que también es materia de poder evaluar y continuar en los estudios. Y estamos comparando el espectro de respuesta que dice la norma para un suelo tipo S1 con aquella distribución en el ordenador del valor normalizado a la valor de la aceleración máxima. Entonces, estamos viendo que aquí más o menos cubre bien, aquí hay valores que sobrepasan y eso no es que estamos proponiendo que hay que elevar esto hacia arriba, sino que simplemente es un hecho notorio y común que en realidad las formas que tenemos horizontales y nuestra norma no sea la envolvente máxima. Mucha gente se sorprende en el exterior, sobre todo cuando deciden, y por qué comienzan ustedes de aquí y para acá. Si nosotros, los mexicanos y otros más, dicen, yo comienzo de aquí, levanto acá, y después me voy hacia abajo. Pero es costumbre ya a nosotros. No creo que a estas alturas del partido cambiemos en este tipo de manera de poder presentar los espectros de respuesta. Este es el sismo del 31 de mayo, que también fue un sismo de W7.9, y que fue lejos, ¿no? Aquí estamos en Lima y el sismo fue frente a Chimbota. Para ese sismo tuvimos valores, teníamos bastante distancia, del orden de 100 Gauls, 7 y 8 por segundo al cuadrado, de los tres componentes, y también hicimos el cálculo, porque tenemos el registro de tiempo historia, podemos calcular los espectros de respuesta y también los espectros de fluido. Y aquí podemos apreciar, esta es la información que existe con relación a las mediciones, que en realidad es la misma, porque es el mismo lugar, es el parque de la cierra, donde ahora es el monumento al agua, pues ahí está esta estación que envidió el sismo. Y aquí estamos viendo también que el espectro es bastante más alto de que vamos a registrar y que lo mismo ocurre cuando normalizamos los valores de aceleración. El sismo del 74, fue un sismo un poco más cercano, aquí también pese a ver las controversias de qué magnitudes, hay siempre controversias, y controversias nos gusta mucho comparar las magnitudes de una u otra institución. Igualmente aquí tenemos los valores que hacemos referencia con relación a los aspectos de respuesta y los aspectos de FURIER. El mismo valor hemos copiado acá, porque es el mismo sitio, y ahí no podemos cambiar. Este es el sismo de Pisco del año 2007, aquí el caso fue notorio de la ecuación de suelos, como ustedes ya conocen, y pudimos registrar algunas estaciones cercanas, no tan cercanas, recién ahora tenemos un acelerador de Pisco, pero sí había en Ica, había uno en Ica de Sisuí, justamente en la Universidad Nacional de San Luis González, y otra en la zona de Parcona, una frente a la otra, que nos dieron valor en el orden 0.4, que por supuesto que en el área cercana eran valores más altos, y también tuvimos algunos valores en la ciudad de Lima. Este sismo, como ustedes saben, aquí tenemos cinco registros, Universidad Nacional de San Luis González, de Ica, Parcona, que era del IGP, en el Colegio de Ingenieros de Lima, en Mayorando, también del IGP, y en la Pontificia Universidad Cataluña. Hay otros registros más, la Pontificia Universidad Católica pertenecía a una red de Ceresis, hay otros registros más, pero que no hemos puesto ahí, porque, bueno, ya no era necesario mayor argumento, pero el piso, pues fue muy claro, este es el famoso hotel-envase, que era de, supuestamente de tres pisos, pero había cinco pisos ahí. Recientemente, con el propósito de poder, digamos, complementar esa información, y no obstante que algunas mediciones ya se habían hecho, hace poco hemos hecho un viaje a los aceleros, tenemos en la región de Ica, que son Nazca, Palpa, Ica, y Piso. Y ahí hemos hecho también, con todo este grupo acá, nos han ayudado la gente de la Universidad de San Luis Gonzaga, y también del Consejo Departamental de Ica, el Colegio de Ingenieros del Perú, para hacer nuestras mediciones, y poder complementar los estudios en esa zona. Este es el sismo de la Universidad de Ica, que fue registrado por el SISMIT, es un equipo del SISMIT, en esos años, tengo entendido que este era un equipo analógico, y fue un poco complicado poder tener el registro, que ahora lo podemos tener mucho más fácil, con equipos hospitales. Pero también podemos apreciar los valores de los espectros de respuesta, el 5% y de Fourier. Y también esos son los resultados que nos damos. El resultado para la estación única, este es un dato práctico, relativamente reciente, es el de la semana pasada, o de esta semana misma. Estamos viendo que la velocidad promedio es del orden 255 para la BS30, y el periodo permanente de migración 0.62. En la zona de Ica hay suelo arenoso. Y hay un poco de discrepancia, o un poco de incertidumbre, un poco de inquietud, yo diría más bien, porque todos estos son suelos S2. Tenemos un rango de, en la norma 0.30, S1 y S2, lo que estamos proponiendo es abrir un poco el panorama y tener, digamos, más concordancia con, por ejemplo, la norma de Uniform Building Code, porque creemos que ahí estamos no muy claros en eso. Aquí también tenemos el espectro, la respuesta, y el normalizado, y también hay una cierta preocupación en esta zona, en particular, en donde excede el espectro de la respuesta que estamos viendo en esta zona. Van a ver que en Moivama la cosa todavía es un tanto peor. Esta es la medición de la velocidad de ando de corte en la estación del Sismit. Y aquí está la otra estación que es del Sur Geofísico del Perú, que fue en Parcón. Aquí hay una cosa muy rata, porque no obstante, la aceleración en Parcón es más alta que en Ica, pero Parcón es un terreno mucho más duro, como vamos a ver aquí más adelante. En otras palabras, hay pues bastantes incógnitas que tenemos que ir investigando. Yo les decía eso, aquí tenemos 422 metros por segundo de la velocidad de ando de corte en los primeros 30 metros, y el suelo también es S2 de acuerdo a la normatía que tenemos, el periodo predominante en metros de la camura es 0,24 segundos. Y esta es la medición que se hizo, no solamente con el MASW, sino también el MAP, que pudo llegar hasta los 100 metros para establecer un valor referencial de esa velocidad de corte. Aquí tenemos la estación SIP-Lima, del sismo que ocurrió en Pisto, pero registrado en Lima. También hemos podido apreciar los espectros, el de Fourier y de respuesta, y también el suelo del SIP-Lima es muy similar a todos los otros suelos que hay en la ciudad de Lima, que es un suelo con un tipo de conglomerado con valores bien altos, como de 716 metros por segundo, en periodos chiquititos, de casi 0.1. Mayorazgo es una estación del Instituto Geofísico del Perú, uno de los locales que tiene ahora, y además de, hay dos locales del Instituto, tiene un equipo y también lo registró el sismo con esas condiciones. Me parece que nosotros no hemos hecho el estudio acá, pero sí nos basamos en las mediciones hechas por el Ministerio de Vivienda, creo que el SISMIC hizo estas mediciones y hemos utilizado esa distribución de dichos valores. En la Pontificia Universidad Católica, también en este equipo que sigue siendo de Ceresis y está instalado ahí, el que el cariño Ángel San Bartome, que en paz y descanse, siempre nos apoyaba compartiendo la información que registraba a este equipo ahí. Igualmente, esta es una información que no la hemos ejecutado nosotros, pero sí la hemos tomado de registro del SISMIC. y finalmente tenemos el Sismo de Lagunas. El Sismo de Lagunas es bastante importante para nosotros porque es un sismo que registró al otro lado de la comunión, pero también de seducción y de tipo de hidratata. Entonces, lamentablemente, fuimos no muy bien comprendidos por la nueva dirección del Colegio de Ingenieros del Perú y el equipo que manteníamos en la ciudad de Iquitos le pareció que aquí la hicimos, así que no lo usaron. Afortunadamente, el SENSICO tenía ahí su estación que la aprovechamos y la hemos utilizado para poder hacer nuestras mediciones y compararlas. también hemos podido utilizar información de la zona de Guayaquil porque, como ustedes saben, en Guayaquil hay una zona roca con unas zonas, unas áreas. Hay roca y en otras zonas hay fuego blano, saturado y tiene bastante amplificación, sin menor duda. Y este sismo llegó hasta acá y han tenido registros que lo vamos a apreciar más adelante. Aquí tuvimos solamente el acceso a la estación de la Universidad de Piura del IGB, el resto no estaba en esos momentos. Después han aparecido unos registros posteriores pero ya el equipo había pasado, ya no teníamos más tiempo de trabajar en aquello. Y también SENSICO tuvo tres registros, además del de Iquitos teníamos el de Piura y también el de Guayaquil y esos registros que nos hemos utilizado. Bueno, aquí pues hubo problemas de licuación de suelos y agrietamientos, daños, etc. La ventaja de tener el equipo y de procesarlo después de una hora de ocurrir el evento nos permitió trazar estas mapas de ISO aceleraciones en el área. Y bueno, sí, esto coincidió bastante con lo que publicó el Servicio Escológico de los Estados Unidos en donde indicaba pues que había una gran área que había sido afectada, ¿no? No obstante que o por razón de una profundidad de más o menos 110 kilómetros de este sismo de subducción pero de intraplaca al otro lado de la cortina. Y ahí estamos viendo las componentes de estos registros nuestros que que este es el de Iquitos ¿Uy? ¿Usted es de Iquitos? Ahí faltó el sismo, ¿no? Pero también tenemos este registro estas son las componentes este-oeste norte-sur la componente vertical y después de ocurrir el fin del sismo hemos tenido que recurrir a hacer las mediciones porque es importante tener ese correlato, ¿no? Tenemos el registro, tenemos el cálculo de los espectros pero también tenemos actualmente las características del terreno de aquí tenemos el equipo de jóvenes y de jóvenes ingenieros también que nos acompañó para hacer las mediciones en los lugares donde tenemos estación es decir en la Universidad Nacional de Mendoza en Jaén en Río perdón en Moyo Bamba en Tarapoto y últimamente hemos ido también a Yurimar nos falta ir adictitos y esperamos que con el apoyo de sencillos y de gente que se puede hacer podamos hacer esta es la estación de la Universidad Nacional de Mendoza igualmente presentamos ahí los espectros de las jueces de FURIER y también las mediciones que se han hecho en términos de de los cederos del deporte y también el cociente espectral o de Macamura para determinar los valores del período predominante los valores de línea S doble en dos dimensiones para determinar esos resultados en Moyo Bamba voy a pasar rápido porque en realidad esto es lo que les decía yo ¿no? este pico nos está preocupando bastante pero estaba muy preocupado porque sería tan sin embargo en el sismo del 2005 que también se registró en la ciudad de Moyo Bamba después del sismo de Lamas también nos da un valor tan alto entonces ahí hay una cosa especial yo me acuerdo haber leído una publicación de Antonio Raimondi que decía pues que era Moyo Bamba en una terraza rodeada de taludes y que pues le vibraba pues muy especialmente los efectos de respuesta sobrepasan bastante los efectos de respuesta del sismo organizado acá de esta izquierda si esa es una preocupación de esta izquierda bueno estoy presentando las cosas tal cual están no no hay todavía una mayor elucubración pero si es esta efectivamente está sobrepasando bastante en este sismo esta es la estación de Moyo Bamba que estamos viendo aquí esta es la estación de Tachoyos igualmente y Tarapoto San Martín Tarapoto la Universidad Nacional de Jair que si tiene que ir un poco más firme en relación a los otros valores pero de todas maneras la categorización de suelo C aquí en los nuestros S2 y esa es la programación digamos que hemos establecido aquí tenemos una tablita en donde tenemos los cinco sismos que hemos hecho referencia los valores de aceleración máxima los valores hemos alcanzado y sobre todo la comparación de lo que dice ASCE número 7 y la norma E03 entonces aquí en esta de acá se ve claramente una distinción en que el suelo C y el tipo D y aquí nosotros todos lo conocemos como suelo C2 entonces de aquí surge nuestra preocupación y nuestra propuesta de poder afinar un poco mejor esa definición del tipo de suelo para poder hacer su utilización pertinente bueno aquí está lo dicho esta es la norma ASC que es muy coincidente con que un informe de T.C.O. en donde el suelo A, B, C, D a mí me gusta más trabajar en términos de A, B, C, D en vez de S0 S1, S2 porque tengo dudas en particular de ese rango entonces el famoso S1 va en todo este rango y el S2 se acorde y vamos a ver después cuál es la propuesta que estamos haciendo bueno esta sería la propuesta de modificación en donde en realidad menores de 180 metros le llamamos de 180 metros por segundo le llamamos S4 de 180 a 380 S3 de 380 a 600 S2 600 a 1500 S1 y el S0 la ley de 1500 entonces es la propuesta que ya la hemos hecho llegar ¿verdad? sí sí al comité de la norma aquí lo que estamos haciendo es comparar la norma de 0.30 con la propuesta que estamos realizando y con lo que dice ASC entonces creo que es importante nuestro concepto que además de hacer las mediciones de la distribución de la velocidad de sonda de corte en profundidad también midamos como hacen los chilenos ¿no? en este caso midamos también la evaluación ambiental para calcular el periodo terminante por la metodología del ingeniero Mac Moore aquí estamos viendo bueno algunas mediciones que se han hecho en otros lugares me acuerdo de estas no las había visto simplemente para para ver lo que ocurrió en unas otras latitudes esto es el terremoto de México con relación al terremoto del 2017 en el año 85 que es el más conocido teníamos este tipo de periodo acá y tirado hacia la derecha mientras que en el sismo del 2017 esto se vuelve se recorre hacia la izquierda esto es para un terreno blando esto es para un terreno maduro ¿no? aquí también están algunos reglamentos como les mencionaba nosotros arrancamos la plataforma desde este punto hasta acá en cambio otras normas le dan una cierta subida tratando de calzar mejor su conocimiento la verdad que mi posición es la que hemos podido tener buenos registros de los suelos tipo lima tipo C que le llamamos pero tenemos pocos registros y algunos que nos dan ciertas inquietudes y observaciones como el caso de aquí en ese Ramírez Salvador y el caso de Moyo Bamba en donde tenemos que seguir teniendo mayores datos o mejores registros los suelos bueno esto es el famoso propuesta del profesor Harry Bolton y colaboradores en donde tenían pues bastante registros en roca 28 y así sucesivamente muchos registros para poder ellos en esos años en los años 70 poder proponer este tipo de espectros de los tipos de suelos pero esto ha sido modificado también y ven aquí que siempre se levanta no horizontalmente sino que se tiene esta forma y los periodos que van caminando en sus plataformas para suelos distintos ¿no? BSD etc y aquí no causa ninguna extrañeza tener observadores hasta 2.2 de la plataforma como estamos viendo bueno hay muchas cosas que se pueden ir viendo y aquí el profesor Harry Bolton y colaboradores presentaron una serie de propuestas el profesor Finn de Canadá también tiene una categoría para determinar la susceptibilidad de suelos a la amplificación y en función del tipo de suelo ABSD y el rango de valores da su grado de susceptibilidad que deberemos conocer y estudiar el profesor Miguel Romo de México también ilustra principales factores que influyen en los aspectos locales del sitio y finalmente esta sería la última presentación estamos proponiendo y lo hemos hecho por escrito como parte del grupo de trabajo de incorporar un rango de 180 metros por segundo a 380 metros por segundo y otro de 380 metros por segundo de vez de 30 a 600 con lo que se portaría con 6 tipos de suelos algo similar a la norma no incrementada a SC 716 y también SC de los registros acereográficos se puede apreciar el efecto de la no linealidad del suelo observando que los valores de periodos se incrementan ante sismos de mayor magnitud y la rigidez de la materia al ser reducido y comportándose como un material ligeramente intensivo consideramos que es necesario realizar incendios geofísicos para determinar la velocidad de las ondas en el emplazamiento de nuestras casetas ya casi todas las tenemos allí pero nos faltan algunas para correlacionar el PGA con el perfil típico del suelo y creemos que es importante que las instituciones públicas y privadas aúnen esfuerzos para financiar la instalación de una mayor instrumentación sísmica y ensayos geofísicos que nos permitan estudiar para las condiciones locales el doctor Macedo ha dicho no estamos utilizando ley de animación que posiblemente no sean tan aplicables a nuestras condiciones digamos sismotectónicas sismológicas de igual manera creo que tenemos que hacerlo con el propósito de conocer más adecuadamente tanto la respuesta del suelo a los sismos y condiciones de tipo distintas como en estas mediciones que estamos haciendo y creo que la idea que se tiene sobre todo en el sur de América de poder no solamente medir en el verso de ese primer que es quizás un fundamental importante pero también es importante hacer mediciones de ese tipo de condiciones que traerán la camura para podernos ubicar de una mejor forma y eso es algo que estamos en pleno estudio para poder también proponer alguna modificación con eso termino muchas gracias ¿están haciendo algún control de claridad al tema de por ejemplo usar el mismo procedimiento para hacer la inversión y determinar la velocidad de onda del corte y la segunda parte la pregunta es si esa noción es un valor promedio para ese es posible ganar una respuesta para estas recomendaciones por ejemplo del límite de 600 sí efectivamente en función de esos perfiles del suelo que estamos utilizando y que hemos visto que existen es una realidad estamos utilizando un valor más o menos promedio nunca se va a llegar a ver exacto obviamente porque hay cierta variabilidad y no certeza pero creo que debemos dar ese paso hacia adelante para poder mejorar lo que consideramos es necesario mejorar en relación a la primera pregunta ¿cuál era? si están haciendo un control de la realidad en el procesamiento de las velocidades de la deporte en distintos perfiles ya que el perfil puede defender el método de inversión que se usa bueno estamos utilizando un único método de inversión que es el que lo hemos adquirido con los equipos que nos dan no hemos tenido el tiempo para poder hacer mayor elaboración en términos de comparar distintas metodologías el equipo que nos vende el fabricante que es Geometrix estamos utilizando este procesamiento de la empresa gracias lo recorre buenas noches muchas gracias por tu presentación los diseñadores comentan que realizan alejamiento de esa preocupación ellos comentan ahora ellos comentan ahora el S1 se ha convertido en S4 es el correcto decirlo porque ahora viendo la presentación veo que no es que ese mundo se ha convertido en S4 sino que no se ha hecho un ensayo de Nakamura en la cual ha variado este suelo que de repente hallándolo con la velocidad de corte salió un S2 un S2 pero Nakamura lo corregió y convirtió en S4 más blanco entonces ¿cuál qué opinión sería de la persona gracias bueno lo que hemos hecho es tal cual presentar la información obtenida y el rango que se ha dado en la norma en la E030 me parece que ha sido tomado de una manera no muy técnica sino un sentimiento un valor ahí lo lanzo esa es la preocupación que tenemos de poder afinar un poco mejor ese rango para hacerlo más consistente y compatible con la realidad me dirijo yo que los norteamericanos que han hecho el ASC o el BC para establecer su A, B, C D categorías pues habrán hecho un montón de investigaciones en cambio aquí me parece que es mi opinión personal aquí se ha tomado así lo más mucho mucho lío entonces ya en Lima si no tenemos problemas pero por ahí en la presentación estaba diciendo nosotros en las investigaciones que hemos hecho no encontramos suelos S3 o S4 tan fácilmente será porque no tenemos una estación en un sitio tal como en el lado como ese pero eso nos preocupa quisiéramos tener más datos y poderos evaluar de una mejor forma con un poco más de base técnica y científica es así una 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 rápida en algún momento han considerado ustedes reemplazarnos en ensayos más de doble por ejemplo por ensayos CPTU que también te miden la velocidad de una de corte pero te miden más información bueno lo hemos hecho en la refinería de Talara pero eso es un trabajo profesional porque en la universidad de ingeniería no tenemos un CPTU pero si existe ahí alguna gente que tiene ese equipo y que ha sido utilizado para un análisis de vinculación de suelos en la refinería de Talara y ahí hemos comparado de hecho CPTU es mucho mejor que SPT eso sin igual a dudas y también han habido bastantes consistencias entre los ensayos MSB doble como los CPTU pero en el CPT si en realidad el ensayo denominado estándar es lo menos estándar que existe en el mundo gracias gracias